Y continuando con temas de seguridad, en el primer trimestre de este año, 2016, suman ya 17 asesinatos de mujeres en el estado de Guanajuato, aunque todavía no se determina cuáles de ellos podrían ser tipificados como feminicidios. La directora del Instituto para las Mujeres de Guanajuato, Anabel Pulido López, precisó que es la Procuraduría de Justicia la responsable de llevar las estadísticas y de clasificar estos homicidios si son imputados como feminicidios. Anabel Pulido dijo que la Comisión para Atención a Familiares de Víctimas de Feminicidio ya dio atención en 16 casos de ocho municipios, porque fueron los que ya se acercaron a esa comisión. A tres meses del arranque de 2016, el consejo que preside Lourdes Casares sesionó por primera ocasión. En la reunión se aprobó el Plan Trabajo 2016 del Instituto de la Mujer. El consejo es el que supervisa el trabajo del Instituto de la Mujer de Guanajuato. Fue creado hace un par de años, además de la presentación de la Agenda para la Igualdad y el Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en los municipios. Parte de lo que dijo la titular del IMUG, Anabel Pulido. El Consejo de Atención a Víctimas ofendidas del delito está a cargo de la Procuraduría General de Justicia. Lo que nosotros te podemos decir también desde el trabajo que estamos haciendo de la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida es que hemos atendido a todos los familiares de las víctimas de feminicidios que hemos tenido vinculación con ellos. Cabe también mencionar que la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida actúa en un segundo término. En primer término está el Consejo de Atención a Víctimas ofendidas del delito que les ofrece servicios psicológicos, servicios jurídicos, servicios de atención, apoyos económicos y no solamente los apoyos en materia de gastos funerarios sino también apoyos médicos, apoyos de transporte o incluso apoyos de subsistencia inmediata. Gracias.